Bueno, al final de cuentas creo que la vida interna de los partidos la tendrán que llevar cada uno de ellos. Ellos son responsables de a quien pongan de candidato. A mí es un tema que ni me ocupa ni me preocupa porque yo estoy dedicada, ahora sí que quedan muy poquitos días para iniciar campaña. Lo demás pues no es un tema que a mí me toque. O sea, cada quien está libre de participar y estamos nosotros listos para ir de frente independientemente de quién esté compitiendo en diferentes partidos. ¿Sientes que será un candidato que te dará batalla? Pues yo creo que al final de cuentas son varios candidatos los que van a estar participando. Cada uno tendrá su estilo diferente, pero yo tengo que estar enfocada en las propuestas a la gente. Sheffield ya fue alcalde, ¿ahí te podría estar llevando ventaja? Mira, yo creo que la calificación de uno u otro los ciudadanos lo tendrán que hacer. Yo no puedo hablar por otros, yo lo único que te puedo comentar es que yo trabajé 12 años en la administración con cinco alcaldes, cada uno con estilos diferentes y también me hace que conozca las entrañas de la administración.